Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal el profesor Jorge Bergeray? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Ok. Vamos a trabajar en unas preguntas que tengo acá, por favor, que ya ustedes, me imagino que lo tienen, que están seguramente desarrollando, de repente ya sea así en silencio, con su audífono, o con mi amigo que ha puesto ahí su música, de repente, qué sé yo, no sé. Entonces, por favor, con el detalle que haya, efectúe sus ejercicios, por favor. El tema es cinemática, por supuesto, en forma variada. No hemos puesto gráficas de movimiento todavía, lógicamente porque vamos a eso en su debido momento, seguramente la otra semana. Ok. Entonces, por favor, mi pregunta es, bueno, Ketty, primero, ¿todos tenían la información? Sí, profe, ya les mandé al grupo, ya les mandé por acá también, ya los puse en PDF, para que ellos lo tuvieran. Entonces, por favor, nos ponemos a trabajar, ¿correcto? Para el desarrollo de estas preguntas. ¿Sí? Ok, ya, vamos a comenzar. Seguramente algunas preguntas van a quedar ahí para que usted también pueda desarrollar. Obviamente, esto es una teoría donde se hace intervención de ustedes, y por supuesto, también algunas dudas que hay, ¿no? En la universidad, básicamente, en el examen, lo que se hace preguntas es sobre las aplicaciones, ¿ya? Y justamente por eso estamos pensando en eso, en las aplicaciones de cinemática. Has visto que hay preguntas de MRU, MRV, ¿ya? Un poquito de caída libre por ahí, ¿no es cierto? Ya cuando se haga movimientos en dos dimensiones, es decir, en un plano, y ahí se va a tocar lo que es movimiento parabola, ¿correcto? A ver, comiencen a desarrollar, por favor, me van diciéndolas algunas respuestas y ya la quito. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Bien, ¿qué dice la pregunta número uno? En una competencia deportiva de ciclismo, dice dos ciclistas A y B, se desplazan sobre una pista recta en dirección del eje X. Las ecuaciones, dice, posición-tiempo de los dos ciclistas A y B son las que tenemos ahí alistadas. Vamos a ponerlas, ¿ya? El primer ciclista es el ciclista A, lógicamente, tiene ahí una ecuación de movimiento como la que sigue. Vamos a poner acá 625, ¿ya? Más 4 veces T. En el caso de la posición de B, sería, el ciclista B, sería 4 veces T más... Más 12 creo que dice, ¿no? ¿Ya? Donde X se mide en metros y T en segundos. ¿Cuánto tiempo tardará, dice el ciclista B, en alcanzar al ciclista A? A ver, un ratito. Ah, no, este no es 12, este es T al cuadrado. Perdón, este es T al cuadrado, ¿ya? T al cuadrado. T al cuadrado, ahí está bueno. T al cuadrado, T al cuadrado. Ajá, ok. A ver. Planteen, por favor. La idea de que el ciclista B alcance al ciclista A, radica en que al alcanzarse ambos, van a tener igual qué? A ver, ¿quién me dice? Posición. Excelente. Igual posición. Si ambos, entonces, están en la misma posición, lógicamente, ya uno alcanza al otro. ¿Correcto? Entonces, eso que tú estás razonando es correcto y vamos a ponerlo acá. Entonces, como condición del ejercicio, será del alcance. Así que, entonces, la posición de A y la de B tienen que ser iguales. Si eso se cumple, entonces, acá pondremos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el C alcalde, 4T, ya, más T al cuadrado, tiene que ser igual a ¿quién? A 625 más 4 veces T. Creo que ya te diste cuenta de que acá, juencito, prácticamente 4T queda como tal anulado y T al cuadrado es igual a 625. Así que, como tenemos nosotros que trabajar en argumentos reales, ¿cuánto valdría T? ¿Cuánto valdría T? Veinticinco. Veinticinco. Así es, ¿ya? Entonces, en un tiempo de veinticinco segundos, se daría de el alcance. Listo. Pregúntanos. Vamos a la pregunta número 2. ¿Ya? Dos autos, dice 1 y 2. ¿Ya? Dos autos, 1 y 2. A ver. ¿Ya? No se nota mucho, pero bueno. Y se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje más X. ¿Ya? O sea, parece que esto, si somos estrictos, debería ser hacia la derecha. Como muestra la figura. Luego dice, tenemos, ¿qué cosa? El auto 1 tiene aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Y el auto 2 tiene velocidad constante de más 4 metros por segundo. Si en el instante 0, bueno, ahí creo que la figura muestra el instante inicial. La velocidad de 1 es más 4 metros por segundo. ¿En qué tiempo estarán distanciados 1.280 metros? 1.280 metros. A ver. ¿Cómo serían los planteamientos en ese sentido? A ver. Vamos planteando, por favor. Pregunta 2. Una, Yudica. Sabemos nosotros que, digamos, la distancia entre estas dos, cuando hablamos de MRU o MRV, ¿cierto? Esa diferencia de posiciones, nosotros usualmente llamamos distancia. Entonces, cuando hablamos de una distancia en MRU, por ejemplo, ¿ya? Decimos nosotros que esto es igual al valor de la velocidad por el tiempo. ¿Correcto? Pero para ser más claros, esta B usualmente le ponemos delta de X. ¿Correcto? Delta de X. Y sabemos que es delta de X igual a B por T. Ojo que esto es de MRU. ¿Correcto? Ahora, tú sabes que esta tasa de cambio de posición viene a ser simplemente la posición final menos la posición inicial. Igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Ahora, si esto lo espejamos, vamos a poner acá, ¿no? X, C, F, ¿ya? Este es del auto con MRU. Entonces, tomando en cuenta el movimiento rectilíneo uniforme. Sería igual a la posición inicial, con cierta positiva, más B por T. ¿Cierto? Hay uno de los autos que tiene velocidad inicial, que tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es? A ver. El 2. El 2. El 2. El 2, ¿no? Ya. Pues este auto 2 va a tener una velocidad inicial. Vamos a ver por acá. Entonces, el auto 2, acá vamos a poner el X, F, que es igual a la posición inicial, más velocidad por tiempo. ¿Hay una posición inicial o no? A ver. Más 16. 16, ¿no es cierto, amigo? Entonces, este podemos ponerle más 16. Como prácticamente los dos están a la derecha, y el inicial, respecto al auto acelerado, ya te diste cuenta que es el auto que está atrás, tiene posición cero. Entonces, creo que no habría mayor problema que ponerle solamente el número 16. Me parece que acá sería 16 veces, ¿cierto? 16, más lo que vale su velocidad constante por el tiempo. Claro, este sería la, digamos, la variable. ¿Cuánto es la velocidad constante? 4 metros por segundo. Ajá. 4 metros por segundo. Entonces, ese sería, ¿qué cosa, profesor? Ah, ya. Ese sería la ecuación de movimiento respecto a la posición del auto con MRU. A ver, haz más o menos parecido para el auto acelerado. A ver, haz para el auto acelerado. A ver. Voy acá, yo también voy a plantearlo. Usted vaya avanzándolo. ¿Ya? Con respecto al auto acelerado. El que tiene aceleración. ¿Cuál es el auto acelerado? ¿Por qué? A ver. Fun. Vivo. ... ¿Cuál es? ¿Viv prolongedある estado? ¿Vivo? ¿Cuál es lo más? ¿Cuál es lo más? ¿Cuál es lo más? sabemos nosotros que en MRV distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado ¿cierto? claro, esta distancia es delta x ¿no es cierto? delta x entonces delta x sería para nosotros velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado pero este delta x otra vez igual es un x final menos un x inicial más, perdón, acá eso lo dejamos igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado así que despejando xft para el auto con MRV x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado ahora es donde entra digamos nuestros datos disponibles a ver ¿qué datos contamos nosotros acá, amigos? a ver para empezar ¿cuánto va? sí, sí, pregunto ¿escucho? no, profe entonces yo pregunto ¿la posición inicial cuánto vale? cero exacto cero ¿no? lo anulo es porque eso es cero ¿sí? queda ahí ya, entonces velocidad inicial ¿hay velocidad inicial? cuatro cuatro cuatro, ya, lo ponemos cuatro la inicial es cuatro el tiempo ya sabemos que es una variable más un medio la aceleración la aceleración, amigos la aceleración dos dos metros por segundo al cuadrado entonces acá le ponemos dos T al cuadrado obviamente acá mitad y mitad se va entonces la posición final para ese auto acelerado sería cuatro T más T al cuadrado ¿correcto? ya está obviamente este es para el carro con MRV y este es para el MRV ¿ya? entonces ayúdenme amigos un detalle sí, sí, pregunta ¿por qué esta posición inicial era cero? en el gráfico el gráfico 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 ¿lo aprecias? hay el profesor ya, sí ya, ok entonces solamente quiero que me ayude un detalle muy sencillo MRV ¿qué auto lo tiene? auto uno auto dos y MRV ¿cuál? MRV auto dos y MRV y MRV y MRV este sería el auto dos creo, ¿no? ¿sí? sí y este sería para el auto uno ¿no es cierto? lo pongo de esta manera para que bueno sepa la diferencia ¿no es cierto? ok, gracias ¿ah? entonces ahora ¿qué dice luego? una vez efectuado lo que hemos trabajado porque los datos dan para esto entonces leemos ¿en qué tiempo estarán distanciados mil doscientos ochenta metros? entonces uno se hace la percepción en algún momento el auto uno va a tener una posición final F dado un tiempo T y en ese mismo tiempo T ¿no es cierto? el otro auto tendrá otra posición ¿no es cierto? entonces obviamente si hablamos de distancia distancia entonces ¿qué es lo más lógico que tendríamos que hacer nosotros para ponerle este dato de mil doscientos ochenta metros distantes? a ver escucho ¿qué harías tú? a ver ¿cómo muevo ahí? ¿qué hago? a ver ya a ver Adriano me está mensajeando ¿qué debería hacer ahora para entonces darle forma ya a una solución? porque hasta ahora le he dado la forma con lo que tendría que trabajar ahí está José me está diciendo profe hay que restar lo dije hace un momento si yo tengo una posición para este auto ¿no? una posición y este otra posición entonces obviamente dadas estas posiciones que son diferentes son diferentes me está diciendo después de qué tiempo qué sé yo acá habrá una distancia de repetimos mil doscientos ochenta metros entonces como dice José hay que restar ¿qué cosa restarías? restarían las posiciones finales ¿no es cierto? restar las posiciones finales ¿correcto? entonces bueno me parece que la aceleración me dijiste que era ¿cuánto? la aceleración era dos ¿no es cierto? entonces eso hace de que es posible de que haya una diferencia respecto a la distancia ya este le haya alcanzado le haya pasado no los entonces como tal si hacemos una diferenciación por lo tanto diríamos así ¿no es cierto? x el auto no es cierto vamos a ponerle auto u no vamos a poner así ¿ya? menos la del auto 2 es igual a cuánto? a mil doscientos ochenta metros resélvete esto por favor resélvete esto por favor dado la condición del ejercicio a ver x1 menos x2 es igual a mil doscientos ochenta a ver me van diciendo las respuestas por favor si es que la hay por supuesto hay una respuesta no llegué a ver el mensaje a ver qué dice el mensaje ajá ya hay una respuesta de Camila muy bien hay una respuesta muy bien Urpi ya está excelente una respuesta también muy bien pues Jesús también otra respuesta gracias amigo muy bien cuando nosotros repetimos hablamos de buscar una distancia obviamente tomando dos puntos ¿no es cierto? cubrimos esa distancia mil doscientos ochenta entonces matemáticamente solo habrá que restar eso es lo que ustedes han hecho amigos entonces x1 allá tomando en cuenta que es el auto 1 el auto 1 el cliente está acá 4 t 4 t más t al cuadrado menos 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 x2 o sea este del auto 2 me refiero sería acá con mucho cuidado vamos a poner paréntesis 16 más 4 t está haciendo la diferencia ponemos paréntesis eso es igual a mil doscientos ochenta ¿verdad? mil doscientos ochenta metros ahora obviamente este negativo hace que 4 t sea negativo y con este 4 t positivo se canceló así que t al cuadrado t al cuadrado el negativo 16 pasa a sumar se convierte en mil doscientos ochenta mil doscientos noventa ¿no amigos? mil doscientos noventa y seis ¿cuánto sale t? sería ¿me dijiste cuánto? treinta y hay cuadrado ¿no? treinta y seis me parece treinta y seis segundos que ha tomado tal de esa ¿ok? listo el que desea tomar la captura ahí me estoy apastando un momentito entonces la respuesta será la clave que sería para los efectos la clave B ¿ven? la clave B a ver desarrollen el problema tres por favor a ver desarrollen el problema tres me avisa si ya puedo borrar por favor porque algunos yo sé que hacen captura de pantalla profesor ¿podría por favor explicar el MRU del del auto dos? el MRU del auto dos ya por favor atención como tú sabes de MRU la fórmula fundamental dado la velocidad constante ¿no es cierto? en rapidez constante si hablamos de valor sería velocidad es igual la distancia entre tiempos eso es lo que te han enseñado siempre entonces de ahí solamente estoy despejando despejando el D es igual a la velocidad ¿estoy bien? eso es lo que he despejado ahora la D la distancia es simplemente tomándolo a las bases físicas es la diferencia de dos posiciones después se lo pongo Delta de X ¿correcto? eso es lo que se te ha enseñado en la mañana y Delta de X igual de por qué Delta de X es solamente es la posición final menos la posición inicial ¿sí? entonces al tener estos dos ya que es igual a la velocidad por tiempo lo único que he hecho es que este menos esta posición inicial lo voy a mandar ahí al otro lado como número como lógico ¿no? entonces XF o sea posición final para el auto dos es posición inicial más velocidad por tiempo por eso la figura me ayudó en la figura el auto este auto está apartado unos 16 metros desde digamos ¿no? de un punto referencial tomando en cuenta el instante cero entonces acá ¿no es cierto? está ahí 6 pero como por supuesto estos estas posiciones van a ir variando van a ir variando entonces se coloca más 4T porque la velocidad es 4 que es velocidad constante y el tiempo es la variante ¿cierto? por eso conforme cambiar el tiempo va a cambiar la posición ¿correcto? no sé si me dejo entender señorita sí sí profesor gracias ya está y el otro auto ya sabes que cómo lo hemos manejado ¿ya? gracias ya amigos el 3 profesor sí en la primera ¿por qué igualó las posiciones? ajá en la condición ¿qué dice la pregunta 1? en la pregunta claro cuando dice ¿no? la pregunta dice ¿cuánto tiempo podrá el ciclista ve en alcanzar a la cuando dices alcanzar ¿no es cierto? estamos en una carrera ¿no es cierto? para la granja para la granja ya ya nosotros tenemos lo que es este promedio 21 es una academia que preparamos por de su audio ¿no? Keti estamos en clase ah sorry profe ya la pagué ya la pagué la gente está piteando ok no te preocupes ¿en qué estaba? ah ya las posiciones las posiciones a ver Michael ¿qué pasa? las posiciones dado la la ecuación ¿no es cierto? que te han dado ahí en el problema como recordarás estas van a ser iguales ¿por qué? porque el problema dice bien claro se da un alcance o sea uno alcanza al otro por lo tanto cuando se alcanzan ¿cómo son las posiciones? ¿cómo son las posiciones? iguales lógico entonces a la ver igualdad entonces tú ni corto ni perezoso lo igualas ¿no? igualas todos ¿correcto? entonces por eso esta expresión de aquí y la otra se igualó y se llegó entonces al valor del tiempo que pasa para que eso sea ¿correcto? ella gracias ¿sí? ok ok listo ya amigos ajá listo a ver vamos planteando por favor ya amigos por favor no se distraigan vamos al siguiente problema ¿sí? vayan haciendo el problema tres voy a borrar por favor no se ajá ahí hay ya respuestas me parece muy bien de respuestas así me gusta vamos a fijarlo como bolita ¿ya? no se bien ¿qué dice el ejercicio? ¿cuántos le salió por favor los que ya terminaron? hay gente que sé que no ha terminado porque están trabajando ajá Camila dice 20 ¿ya? los demás también van por ahí ¿no es cierto? excelente muy bien muy bien muy bien dos autos están inicialmente separados 600 metros dice ¿no? y partan en direcciones contrarias al encuentro con rapidez constante de 25 metros por segundo ¿ya? entonces dice que estos autos ahí veamos inicialmente están separados 600 metros ¿ya? ¿no? primero separados 600 metros faltan en direcciones contrarias ¿ya? al encuentro con rapidez constante ¿de cuánto? de 25 metros por segundo y 35 metros por segundo ¿después de qué tiempo estarán separados 1200 metros? entonces dada la condición ¿no es cierto? inicialmente estaban 600 ¿no es cierto? 600 metros al principio ¿ya? luego ahora dice partan en forma contraria uno al otro ¿ya? con rapidez constante 25 y 35 ¿ya? entonces ahora van a tener dice una separación de 1200 metros para eso entonces ¿cuál es la condición? a ver ¿qué debe haber pasado? ¿qué debe haber pasado? primero primero se han encontrado me parece ¿no? ¿sí? claro porque al comienzo dice están mira están separados 600 600 metros ¿no? cientos ¿ya? pero están en contra como tú dices ¿no? se han encontrado luego de ese encuentro me parece que ya se han cruzado ¿no es cierto? y en ese cruce entonces ahora luego adquieren entonces dada sus velocidades entonces ahora están separados 1200 metros ya está entonces vamos a ver vamos a poner por acá lo siguiente ¿te parece si este de acá sería acá los 600 metros? ¿ya? parece que lo dibujaba al revés este para acá y este para acá ahora está ahora está por acá él ya está y el otro está por el otro lado en forma opuesta ¿cierto? ahí lo tenemos ya está ¿correcto? ahora acá la distancia es 1200 metros ya está ¿listo? ¿la velocidad del primero cuánto es? dice que uno de ellos está con 25 y el otro está con 35 ese está con 25 metros por segundo y ese está con 35 metros por segundo ¿correcto? ya está sigamos a ver ¿qué más planteamos de ahí? a ver ¿qué más se puede plantear de ahí? obviamente lo que le tome a él ir hasta acá es un tiempo t que es el mismo que le toma a él llegar hasta ¿cierto? también sería el mismo tiempo t ¿correcto? entonces acá vamos a ponerle por ejemplo una distancia este que sea por ejemplo el vamos a ponerle 2 2 este es 1 ya está ¿ya? entonces acá este vamos a llamarle aquí a y aquí esto vamos a llamarle b ¿correcto? por lo tanto la distancia recorrida por el el móvil 1 es 600 metros más b la distancia recorrida por 2 sería ¿cuánto? sería 600 metros más a ¿correcto? entonces acá si nosotros efectuamos una suma no sé si nos sirve ¿ya? ¿qué podemos decir acá? que la distancia 1 más la distancia 2 sería acá 1200 más a más b ¿correcto? donde a más b ¿cuánto debe sumar? ¿cuánto debe sumar? 600 ¿no es cierto? ¿sí o no? claro dada la condición ¿se dan cuenta? pues acá no sabemos cuánto es a exactamente ni cuánto es b pero sí sabemos de que dado los segmentos entonces a más b y más 600 me da 1200 entonces a más b tiene que ser tiene que ser ¿cuánto? 600 ¿no señorita? 600 metros en conclusión d1 más d2 debe ser la suma 1800 pero d tomando solamente ya no posiciones sino distancias distancias estamos como dice velocidad constante es un MRU distancia que es igual MRU rápida es por tiempo rápida es por tiempo muy bien entonces la velocidad del primero le hemos puesto 25 fría 25 veces T y la del segundo 35 35 veces T igual a 1800 la suma acá sería 60 veces T igual a 1800 todo está en unidades normalizadas o sea en este caso todo va a salir en forma coherente se va a 00 así que 180 entre 6 te da 30 muy te da 30 segundos en ese centro listo ya ¿eh? profe respecto al ejercicio a la lectura tenemos dice que los dos móviles uno y dos bueno así lo he llamado están separados 600 metros y van a ir en contra ¿sí o no? el con 25 y el con 35 metros por segundo en forma opuesta pasado un tiempo no sabemos cuánto entonces dice están separados ahora 1200 metros entonces obviamente van a tener que rebasarse van a tener que encontrar si pasa todo bien el dos está por acá y el uno está por acá entonces de 600 ahora 1200 entonces si te das cuenta para que dos avance hasta esta parte ha avanzado 600 más una cantidad a metros que no sé cuánto ¿no? no sé cuánto pero eso le he puesto 600 y acá un a metros el móvil uno ha avanzado 600 más una cantidad de metros entonces dejándolo ahí y por segmentos eso es geometría entonces A más 600 y más B debe de dar 1200 ¿sí o no? entonces en consecuencia como yo tengo ¿no es cierto? acá ya 600 A más B ¿cuánto tiene que ser? ¿cuánto tiene que ser? ¿verdad que sí? por eso que lo dejamos de esa forma ¿no es cierto? como ahí se aprecia ¿correcto? y bajo eso entonces ahí ya pues maneje los calos siguiente por favor otra pregunta ya vamos planteando la siguiente entonces por favor vamos planteando pregunta 4 pregunta 4 ya pero la 4 quería la 4 ¿cuánto sale la 4? ya hay una respuesta ya ¿cuánto tiene que ser? ¿cuánto tiene que ser? ¿cuánto tiene que ser? ya hay una respuesta ¿cuánto tiene que ser? Gracias. 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 Ya hay una respuesta. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver, tenemos un automóvil acá, por favor, vamos a ir viendo el ejercicio. Es interesante. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Dice, un auto viaja a rapidez constante alejándose de una montaña, hasta la montaña, y el carrito está un poco lejos, está a unos 450 metros de ella. Luego dice, hace sonar la bocina, ¿no? O sea, obviamente, pues, aquí sale el sonido, ¿correcto? Y como tal, como se va, pues, al ambiente, obviamente, todo el ambiente, ¿no es cierto?, este, hacia él va el sonido. Es lógico, entonces, que, entonces, pasado un tiempo, ese sonido también ha llegado a la montaña, la, este, ha rebotado, ¿no es cierto?, y el carro estando a otra, a una distancia distinta ya, ¿no es cierto?, a una distancia de, vamos a poner acá una distancia de, se ha alejado de metros, metros, kilómetros, entonces, ¿qué sucede? Dice que escucha el eco. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vamos a leer. Dice acá, y recibe el eco a los tres segundos. Ojo, siempre alejándose de la montaña. Allá es la velocidad del auto, ¿ya?, te dan la velocidad de sonido que es 340 metros por segundo, ¿ya? Entonces, acá, repetimos. Entonces, de aquí, acá hay una distancia, ¿no es cierto?, y el tiempo es diferente. Acá es el instante cero, vamos a ponerlo bien claro, un poquito más abajo, acá en el tiempo cero, y acá en el tiempo tres segundos, ¿ya?, en el tiempo tres segundos. Por supuesto, acá D, vamos a ponerlo también acá, D es igual a velocidad por tiempo, ¿está bien?, donde velocidad por tiempo, como ya se sabe, la distancia D, la velocidad del auto, no lo sabemos, el tiempo sí, el tiempo es tres segundos, ¿correcto?, el tiempo es tres segundos. Entonces, otra vez, amigos, repito, esta distancia D, que es la que recorre el auto, es la velocidad del auto por tres. Acá le voy a poner, B significa velocidad, velocidad del auto, ¿correcto?, pero para apoyarnos en el trabajo de encontrar el valor de esa B, ¿qué podemos tener ahí de ayuda?, ¿qué dato tenemos?, claro, ¿quién ha trabajado además del auto? Claro, tenemos el sonido, ¿sí o no?, el sonido. Lo único, entonces, el sonido sale de aquí, llega a la montaña, ¿no es cierto?, luego, otra vez, se toma el trabajo de hacer hasta acá, el sonido, ¿verdad?, y ahí entonces la persona, el chofer, entendemos, entonces, escucha el sonido. Por lo tanto, entonces, vamos a poner acá lo siguiente, para el sonido, para el eco, o qué sé yo, el sonido, vamos a poner ya, para el sonido, entonces, tenemos también una distancia, ¿no es cierto?, recorrida por el sonido. Según el gráfico que usted está viendo, ¿qué distancia habrá avanzado el sonido, amigos?, ¿me pueden ayudar?, ¿qué distancia habrá avanzado?, 450, 450, no sé, 450, llega a la montaña, ¿luego de ahí?, ¿luego de ahí?, 450, más de... ¡Claro!, o sea, si te das cuenta, el viaje de ir hasta la montaña, luego de eso, el viaje hacia el encuentro, pero donde ya la distancia no es 450, sería 450 más lo que avanzó el auto. Entonces, eso que estás pensando lo voy a poner acá, será dos veces 450, ¿ya?, metros, más, ¿más quién?, más la distancia del auto. Voy a poner, vamos a poner D, perfecto al auto, ¿ya?, para ser un poco obvio. Entonces, la distancia del sonido, es igual, repetimos, sería acá 900 metros, más la distancia del auto. La distancia del auto es D, y esto sería B3, o, tres veces B, donde B, ya sabemos que es la velocidad del auto. Pero, otra vez, considerando que el sonido está con velocidad constante, entonces, ¿la distancia del sonido a qué es igual?, considerando la velocidad constante. Aplica, pues, tu fórmula de velocidad. Velocidad por tiempo. Eso. Entonces, este de acá será la velocidad del sonido, por el tiempo, por el tiempo T. Esto es igual a 900 metros, más tres veces D. Pero el tiempo es conocido, y el sonido también, en velocidad. Replazamos, trescientos cuarenta metros por cada segundo, y se recorrió, el tiempo avanzó, tres segundos. Eso es igual a los 900 metros, ¿no es cierto?, más tres veces D, donde B es la velocidad del auto. Entonces, de ahí, amiguito, como ya sabes, se va en segundo, acá hay que multiplicar, trescientos cuarenta por tres. ¿Cuánto sale? Trescientos cuarenta por tres. Mil veinte, correcto. Mil veinte, perdón. Mil veinte, es igual a 900, más tres veces D. Restamos, mil veinte menos, trescientos, menos 900, perdón. ¿Cuánto sale? Sale, ciento veinte creo, a ver. Ciento veinte, ¿no? Entonces, si es igual a ciento veinte, ¿cuánto sería entonces la velocidad B? Que viene a ser la velocidad del auto. ¿Cuánto? Cuarenta metros por segundo. Cuarenta, ¿no? A ver, la recta, acá, entonces B, que es la velocidad del automóvil, sería cuarenta metros por segundo. Por favor, revisen ustedes, amiguitos, los cálculos. Me puedo equivocar, ¿ya? Claro, está bien pensado, lo entiendo, ustedes también, pero a veces hay que verificar el tal. Si está todo bien, avísame, por favor. Profesor. Profesor. Disculpe, ¿qué fórmula tomó? ¿Qué fórmula? Ya. Ya. A ver, Urpi, y también los que me están preguntando, voy a hacer lo siguiente. Ya. Eh, y un consejo sano. Ustedes saben muy bien, este, las fórmulas, MRU, MRV, caída libre y todo lo demás, ¿cierto? Pero, no se olviden, amiguitos, que estas fórmulas, no son, no son este, sino argumentos que hay que colocarlo de forma bien pensada. Por eso que para un problema no hay una sola fórmula, sino que hay que hacer planteamientos y aplicar esas fórmulas, ¿no? No, no, acá no es ningún formulario. Por eso que acá, mira, tenemos la condición, el cerrito, la montaña, el auto, la distancia a cuatro cincuenta metros. El sonido sale por la bocina, ¿cierto? Avanza el sonido, lógicamente hace la montaña, y esto va a retornar, ¿ya? Entonces, este viaje de ida y retorno es del sonido. Al hacer este viaje, el tiempo que duró, es por considerado tres segundos, porque la persona que está acá, bueno, el observador, el chofer, qué sé yo, lo escuchó después de tres segundos. Eso dice el problema. Ah, ya por eso, entonces lo escuchó, después de tres segundos, el viaje que se hizo, el sonido, hasta que vuelve a escucharlo, el sonido, el eco, qué sé yo. Entonces, es un tiempo de tres segundos. Ahí está, ¿no? Tres segundos. Entonces acá, ida y retorno el sonido. ¿Cuánto fue la distancia? Tú simplemente con tu dibujo, y con tu buen pensamiento, entonces ves que cuatrocientos cincuenta metros de ida, más cuatrocientos cincuenta, y una distancia de que ya el auto había avanzado. Esa, eso, esta suma de distancias, es la distancia del sonido. Dos veces cuatrocientos cincuenta, más la distancia del auto. Y acá lo he puesto. ¿Correcto? Ahora, mientras eso pasó, el problema dice, el carro ya avanzó, ya se siguió alejando, no sabemos qué distancia, pero se alejó una distancia. Entonces, distancia es velocidad por tiempo. Acuérdate, por favor, acuérdate, estamos en una situación de velocidad constante. Entonces, velocidad por tiempo. Esa velocidad no se conoce, pero sí el tiempo, tres segundos, porque lo que avanzó el auto, también es lo mismo que el sonido. Tres segunditos. Ya está, ¿no? Entonces, D igual a B por tres. ¿Correcto? Y eso es lo que es reemplazada, ¿no? Esa distancia del auto, es igual a B por tres, o tres B. Ahí está, tres B. Entonces, de ahí ya, bueno, es reemplazado, distancia es igual a velocidad por tiempo, para el sonido, porque hay velocidad constante, ¿no? Velocía sonido por tiempo. El sonido es tres cuarenta, el tiempo del sonido es tres segundos, a lo que he planteado, esto sale de mil veinte, igual a novecientos más treve, ¿no? De ahí lo demás, es puro planteamiento, ¿ya? Novecientos mil, en ese caso. A ver, verifiquen por favor. Profesor. Sí, le escucho. Una pregunta, la distancia del sonido, ¿es igual a la distancia que ha recorrido el auto? No, señorita, el tiempo sí, el tiempo sí, porque todo está cronometrado, el chofer apretó la bocina, en un tiempo dado, ¿no? Y después tres segundos, escucha, escucha, ¿no? Entonces, el tiempo es el mismo, la distancia no, la distancia no. Por eso digo, mire el gráfico, siempre, amiguitos, les aconsejo, en física, cuando estamos en física hoy día, en física es muy importante los gráficos, muy importante, ¿ya? Hasta en gráficos de electrodinámica, también muy importante gráficos, porque nos orientan un poquito, ¿no? Y dado eso, según el problema, ¿sí? Según el ejercicio. A ver. Sigan viendo, sigan preguntando, por favor. Profesor, ¿y por qué puso dos, dos por cuatrocientos cincuenta metros? Dos. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el doble. Claro. El, el viaje de ida, hasta la montaña, el sonido, ¿ya está? Sí. Y luego el viaje, volviendo. Ah, ya profesor, gracias. ¿Lo tienes? Ya está. Cuatro cincuenta por dos, más, la distancia de, ¿ya? Chévere. Gracias profesor. Listo. Ya, a ustedes. Entonces, este, por favor, me alejo, me olvidé de decirles, haganla, el que quiere hacer captura de pantalla, ahí está, hagan su captura, y, 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 ya está. Pasamos al problema siguiente. El problema cinco, y el problema seis. Vayan planteando, por favor, el que ya tiene la, la respuesta, me lo va, me va, me va mensajeando. Profesor. Sí, escucho. ¿Por qué me dan la velocidad, y me dan menos nueve coma dos? ¿Te refieres al problema cinco, señorita? Ajá. ¿Por qué me dan así, coordenadas? Ajá. A ver, vamos a leer, vamos a leer, ya. Dice, dos móviles partes simultáneamente desde un mismo punto, ya, un punto con velocidades constantes, ya, siete coma cero metro por segundo, y menos nueve coma doce metro por segundo a forma efectiva. Calcular la distancia que lo separa luego de transcurrido cinco segundos. Esto debe ser, se evita porque está obedeciendo a ciertas, este, ¿cómo se dice esto? A, respecto a la posición, ¿no es cierto? XY, respecto a la posición XY, debe ser esto. Y como tú dices, en forma de coordenada, ¿no? O sea, hay una dirección, hay una dirección. Además que también se puede calcular el módulo, por si acaso, se puede calcular el módulo. Prefe, ya, bueno, si calculo el módulo, pero, ¿cómo sé la dirección a dónde va? Bueno, eh, tú sabes que el eje, el primer eje es el eje X, ¿verdad? Y el segundo es el eje Y, o sea, vertical. ¿Ya? Horizontal, vertical, XY. Eso lo sabes desde matemática. Entonces, si tú dices menos nueve, está, como quien dice, eh, dirigido hacia dónde? Izquierda. Ajá, ya está, izquierda. Si dice doce, nada más. Hacia arriba. Claro. O sea, en el eje Y, en el eje J direct. Sí. ¿Lo captaste? Sí. Eso, así tómalo, así tómalo. Ya. De nada. Ya. A ver, calculenlo por favor. ¿Cuánto saldría? Sí. 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 No. No. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Ideas? A ver. ¿Cuánto sale? Gracias. Gracias. A ver. ¿Ideas? Yo voy a plantear de esta manera, mira. A ver. Sabemos nosotros que son dos móviles que están en el mismo punto. Vamos a poner acá la pregunta. ¿Veis? Ya. Aquí parece que es un problema de bastante cálculo, pero lo vamos a dejar de la siguiente forma. ¿Ya? A ver. Acá tenemos los ejes coordenados. ¿Ya? De la siguiente forma. Acá. Ya está. Y dice que los dos móviles, uno está con una velocidad, ¿no es cierto? El otro todavía. La velocidad de uno de ellos dice que es. ¿Cuánto dice que vale? 7,0. 7 en el eje horizontal, ¿no es cierto? 7 en el eje vertical 0. O sea, está yendo en dirección X. Por lo tanto, ese móvil que estaba acá ahora va a encontrarse en otra posición. ¿Correcto? Acá. ¿Veis? Entonces, la velocidad de este objeto, ¿cuánto es? Entonces, dado que acá tenemos una distancia, su velocidad sería siete veces, vamos a poner acá, siete veces T. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos nosotros ya la distancia que sería la distancia por este módulo. ¿Veis? Esta distancia uno, ¿correcto? Dado un tiempo, un tiempo prudente, un tiempo T. ¿Veis? Entonces, si su velocidad es siete, sería siete veces T. ¿Correcto? Siete veces T. Ahora dice, ¿qué pasa con el otro objeto? ¿Qué pasa con el otro móvil? Dice, te pide la distancia, dice que vale menos nueve por doce, ¿no? Menos nueve coma doce metro por segundo. Entonces, sería menos nueve. Vamos a poner acá. Acá, acá sería, este, nueve en el eje por acá. Y aquí sería doce, ¿no es cierto? Doce metro por segundo. Entonces, por supuesto, la dirección que tomaría, ¿cómo sería, jovecitos? ¿Cómo sería la dirección? Tendría que ser, entonces, acá una especie de resultante, ¿no es cierto? Una especie de resultante, ¿ya? Que sería por acá, más o menos, ¿ya? Ahí está la resultante. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa resultante, jóvenes? ¿Cuánto vale esa resultante? Quince. Quince, ¿no es cierto? Este vale quince. Quince, ¿correcto? Claro. Entonces, después de un tiempo determinado, ¿no es cierto? Estaba por esta dirección, por acá más arriba, ¿no es cierto? Acá, acá. Y, por supuesto, después de un tiempo, acá tendremos, entonces, al objeto en esta posición. Después también de un tiempo t, después de un tiempo t, donde acá, entonces, digamos que se ha avanzado una distancia que sería, digamos, numéricamente igual a quince veces t, ¿no es cierto? A quince veces t, ¿está bien? Entonces, la distancia del primero es siete veces t, ¿está bien? Y la distancia del segundo sería quince veces t, si lo hablamos en forma totalmente numérica. Ya está. Amigos, ¿cuánto vale aquí el ángulo? ¿Conocía el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? Acá. Treinta. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Sí, ¿no? Cincuenta y tres. Ya, este es cincuenta y tres. Entonces, acá tenemos este, esta situación, conociendo esto. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué me pide el ejercicio? Entonces, después de un tiempo t, creo que me da el tiempo, pero no está. Acá está. Dice, ¿cuánto vale, cuál es la distancia que lo separa luego de qué tiempo? Cinco segundos. Ajá. Entonces, t igual a cinco segundos. Si tenemos un tiempo t igual a cinco segundos, entonces ambos estarán distantes, de manera que entonces podemos nosotros, si es que se puede, calcular acá esta distancia. Ya, vamos a ver. Vamos a poner aquí, vamos a poner acá la línea roja. Ya, entonces me están pidiendo x. ¿Qué sería x? Sería la distancia, sería lo que distan ellos después de un tiempo t. Entonces, acá este de uno tenemos ya el valor. Este de uno, ¿cuánto vale? Bueno, este de uno, se sabe. Vamos a ponerlo completo. Es ya que aquí el tiempo es cinco segundos, acá este de, vamos a ponerle acá, sería igual a cinco por siete, sería treinta y cinco metros. Treinta y cinco metros. Ya. Si aquí es de igual a quince t, entonces este de, ¿cuánto valdría? Sería quince por cinco, ¿no? ¿Cuánto es cinco por quince? Seventa y cinco. Eh, setenta y cinco, ¿no? Setenta y cinco. Setenta y cinco. Setenta y cinco metros. Ya está. Entonces, por favor, les dejo a ustedes que puedan calcular matemáticamente cuáles son los valores ahí posibles. A ver, ¿cuáles podrían ser ahí los valores, por favor? A ver, si quieren hacerlo geométricamente, trigonométricamente, no sé cómo lo haríamos ahí. A ver, por eso te digo, este ya es algo matemático, ¿ya? En todo caso, completamos acá el triángulo. A ver, vamos a ver, completamos acá el triángulo. ¿Está bien? ¿Ya? El ángulo acá es cincuenta y tres porque es un ángulo conocido. Cincuenta y tres. Acá sería treinta y siete. Treinta y siete. Treinta y siete grados. A treinta y siete se le opone, tú sabes muy bien, la hipotenusa. Acá sería cinco veces K. Este opuesto a cinco veces K sería cuatro K. Y este pedacito sería tres veces K. Pero como, digamos, este, este hipotenusa se conoce. Sería setenta y cinco metros. Entonces, acá vamos a ver, ¿no? De setenta y cinco metros es igual a quién? A cinco veces K. Entonces, K es igual a quince metros, ¿no? Quince en todo caso, ¿no? ¿Ve? Cinco por quince, setenta y cinco. Entonces, tres K, por lo tanto, sería igual a tres por quince, que sería cuarenta y cinco metros. ¿Ya? Y aquí cuatro K, que sería cuatro por quince, sesenta. Amigos, entonces tienes un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, tienes un triángulo donde entonces lo dibujo acá de esta forma. Vamos a ver acá. Y acá. En mi triángulo, ángulo noventa grados, la, el, el eje, la base, la base, sería cuánto? Acá sería cuarenta y cinco más treinta y cinco. ¿Cuánto es cuarenta y cinco más treinta y cinco? Sería ochenta, creo, ¿no? Ochenta metros. La vertical sería sesenta metros. Y como tú dijiste, este sería X. Ya, pues, te toca a ti ya. ¿Cuánto valdría X? Cien. 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 Así es. Entonces, la respuesta sería que X es igual a cien. ¿Ya? El resultado. O sea, era un problema esencialmente matemático, pero dirigido según lo que nosotros conocemos en la aplicación de la física respecto a estos vectores, ¿ya? Porque la velocidad también es un vector. Pregunta, por favor. ¿Qué? Profesor, ¿podría volver a explicar el gráfico, por favor? No lo logré comprender bien. Tienes acá un punto inicial. ¿Ve? Tienes un punto inicial. ¿Estamos? Entonces, en este punto inicial hay dos móviles. Uno. Vamos a poner acá este punto azul que va a estar por acá. ¿Ve? Él tiene una dirección de velocidad siete coma cero. Siete en la horizontal y la vertical no tiene nada. Entonces, por eso usted va a la horizontal y es positiva. Entonces, por eso su distancia sería siete veces T. Va para allá. Siete. El otro objeto es un móvil que se dirige, tomando en cuenta entonces que la velocidad dice que es menos nueve coma doce, ¿no? Está en forma de coordenada. Entonces, menos nueve significa negativo en el eje X y doce es positivo en el eje Y. ¿Correcto? Acá está, ¿no? Pues eje 12. ¿Ve? Entonces, si tú le haces la matemática de esto, sacas por vectores, sacas como vector resultante, ¿ya? A la velocidad, al módulo de la velocidad resultante para este módulo. Menos nueve, doce, acá saldría quince. ¿Ya? Menos nueve, doce, acá sería quince. Quince metros por segundo. Y con ese quince se va en toda esa dirección. En toda esa dirección. De frente. ¿Ya? Así es. ¿Hasta ahí estamos, señorita? Sí. Va a estar en esta posición acá arriba. ¿Ve? Va a estar ahí. ¿Ve? Entonces, pasado un tiempo T, que es cinco segundos. Este es dato. Voy a poner acá, ¿ya? Este es dato. Dato. Tiempo cinco segundos. ¿Qué sucede? Entonces, obviamente, si ya sabemos nosotros que estamos en MRU, entonces, distancia, velocidad por tiempo. La velocidad acá sería siete por T. Siete por cinco, treinta y cinco. Aquí, el módulo de velocidad es quince. Entonces, la distancia sería velocidad por tiempo. O sea, quince por T. O sea, quince por cinco, le da setenta y cinco. Todo esto mide setenta y cinco metros. ¿Correcto? Entonces, si acá es setenta y cinco metros y aquí es treinta y cinco, le piden cuánto vale esta distancia, ¿no? Esta distancia. Recuerda que todo es simultáneo. Bueno, y de ahí ya pues ya he partido con lo que usted conoce. Entonces, como acá este es nueve, este es doce, quince. El ángulo acá es cincuenta y tres, ¿no? Cierto, cincuenta y tres. Como tengo acá también un nuevo triángulo, lo he completado. Este vale setenta y cinco. Y con cincuenta y tres encuentro que este es sesenta metros y esto es este cuarenta y cinco metros, ¿no? Ya eso, como te repito, es una aplicando geometría en ese sentido, ¿no? Un triángulo notable, creo que le llaman a esto, ¿no? Cincuenta y tres, treinta y siete. Y entonces encuentro sesenta metros, está acá. Acá él avanzó hasta acá, o sea, por proyección, ¿no? Acá sería cuarenta y cinco metros. Le sumo los treinta y cinco que están acá y me da ochenta. Entonces, pues, a base ochenta, acá sesenta, me da entonces la distancia X que está acá. Y sale por matemáticas, sí. ¿Preguntas? Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. A ver, siguiente problema, por favor. Problema seis. Dos móviles parten, dice, de dos puntos de una recta con velocidades constantes de módulos ocho y cinco metros por segundo opuestos. Ya, nótese que acá dice que los dos móviles están partiendo, ya, con velocidades constantes de estos módulos ocho y cinco opuestos. Si cuando se cruzaron, dice, el primero ha recorrido quince metros más por segundo, ¿qué distancia lo separa? A ver, sesenta y cinco, dice Adriano, es posible, ya, hay una respuesta. Bueno, voy a borrar por acá. Bueno, voy a borrar por acá. Bueno, voy a borrar por acá. En la pregunta seis, según se muestra, dice que dos móviles parten de dos puntos de una recta. Así que entonces, no conozco estos móviles. Me parece que puedo llamarlos A y B, ¿está bien? El móvil A y el móvil B. ¿Está bien? El móvil B. Estos están separados una distancia que no conocemos. Vamos a ponerle X. X. Y si las velocidades son constantes, los módulos son ocho y cinco en forma opuesta. Si cuando se cruzaron, allá, cruzaron. O sea, obviamente, hay un punto en el cual ambos van a encontrarse. Entonces, el A, como tiene mayor velocidad, avanzó más espacio. El B, por supuesto, menos. Acá lo ponemos a B. Acá lo ponemos al A. ¿Está bien? ¿Y qué tenemos acá? Entonces, como ya se sabe, la distancia de A, esta distancia de A, sería igual a su velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad de A, por favor? Ocho. Ocho, pero ¿no? ¿Y la velocidad de B, cuánto sería? Cinco. Cinco. Cinco metros por segundo. Ya está. Entonces, lo que avanzaría A sería, ¿qué cosa, profesor? A sería la distancia de velocidad por tiempo. La velocidad sería ocho en un tiempo que sería T. El tiempo de alcance. En todo caso de encuentro. El tiempo y la distancia. Acá la distancia de B sería la velocidad, que sería cinco, y un tiempo T. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, el tiempo T sería el tiempo que demoran ellos en encontrarse. Listo. La pregunta dice, si cuando se cruzaron, el primero ha recorrido 15 metros más que el segundo. O sea, la distancia del primero, con respecto al segundo, ¿qué diferencia hay? Quince. Exacto. Entonces, eso puedes tú reconocer. Entonces, acá, como condición de ejercicio, tenemos acá que la distancia de A, porque él tiene mayor velocidad, a diferencia del de B, él ha recorrido 15 metros más. ¿Ven? 15 metros más que el segundo. Dado esto, la distancia de A es ocho veces T. Distancia de B es cinco veces T, igual a quince. ¿Cuánto vale T, muchachos? Hablando. ¿Cuánto vale T, por favor? ¿Cuánto vale T? Cinco. Cinco. Cinco segundos. Entonces, ya tengo T, pero ¿qué me pide el ejercicio? Dice, ¿qué distancia lo separaba? Ah, ya. Entonces, nos piden X. ¿Y cuánto es X? Bueno, X es igual a la suma, ocho más cinco. O sea, trece veces, trece veces T. Vamos a poner acá, ya. Trece veces T. Pero trece T, T vale cinco, entonces sería trece por cinco. ¿Respuesta? Tría, sesenta y cinco metros. Por favor, verifiquen el análisis. Me van avisando, por favor. A ver, verifiquen, por favor. ¿Cómo harías el problema número siete, entonces? A ver. ¿Cómo harías el problema número siete? Un estudiante, voy a leer el siete, por favor. Dice, un estudiante citó de la ventana de un edificio. Dice, ve, bueno, la ventana de un edificio, ve que su profesora camina por la vereda contigua. O sea, la verdad que está ahí, al lado del edificio. Y deja caer un globo de agua desde una altura H de veintiuno coma seis metros. Sobre el suelo. Sobre el suelo. Cuando la profesora está a la distancia D igual a uno punto cinco metros de la trayectoria vertical del globo, como es la figura. Bueno, en todo caso acá no es la figura. Ah, es la figura. Es la figura atrás. Ahí está la figura atrás. ¿Lo ven? Mira la figura. Interpreta la figura, por favor. El estudiante está a una altura H, ¿lo ves? A una altura H. La mujer, la profesora, está respecto a la línea, a la línea vertical, a la línea vertical. Está a una distancia D. A una distancia D. Ella está caminando, ¿no es cierto? Va a llegar justo a la línea vertical donde está ese alumno travieso ahí arriba. ¿Correcto? No, esa profesora está avanzando con una velocidad. Leemos. Si la estatura de la profesora vale uno coma seis metros y camina con rapidez, ajá, cero punto cinco metros por segundo, indique la verdadero o falso. El globo golpea la profesora, la cabeza de la profesora, el globo no golpea la cabeza de la profesora, y el globo pasa a cero punto cinco metros delante de la profesora. Ya está, Jesús está dando una respuesta, muy bien, que está en duda, creo, parece, no sé. Vamos a plantear, ¿ya? Vamos a plantear nuestro esquema acá. Dibujamos. Dibujamos. Ahí está la altura. Acá está la ventana. Acá está la línea vertical donde va a dejar caer este globo, creo. ¿Correcto? Acá está la persona, la mujer que está avanzando, ¿ya? Está avanzando hacia ese lado en la vereda, por supuesto, ¿ya? Y en esta vertical viajaría ese globo que es dejado caer, ¿correcto? Pero, como el gráfico muestra, acá hay una distancia de separación entre la mujer y la línea vertical. Esta distancia, acá es una distancia de separación. Entonces, acá lo ponemos la distancia de separación, la altura, acá también lo vamos a poner, es altura H. Me parece que la altura H es conocida. ¿Cuánto dice, por favor, la altura H? ¿Cuánta es la altura H? 21,6 metros. 21,6 metros. Listo. Ya está. La velocidad es, escuché, bueno, 0.5 metros por segundo, me acuerdo todavía. Entonces, es obvio de que acá la distancia que avanza esta persona, la distancia D, tiene que ser D igual a la velocidad por tiempo, o sea, 0.5 por un tiempo T. ¿Correcto? Vamos a leer, por favor, otra vez para completar el A. ¿Correcto? Entonces dice, el estudiante citó en la ventana, dice B que su profesora está caminando por la vereda. Deja caer. Si dice deja caer, háblame, ¿cuál es la velocidad inicial del globo? Cero. Cero. Excelente. Deja caer el globito, ¿ya? Este travieso, deja caer un globo de fiesta, ¿ya? Ahí está. Entonces, este globo de cumpleaños lo deja caer, seguramente, donde la velocidad inicial es igual a 0. Hace vertical, movimiento vertical. Listo. Entonces, va a caer ese globito de la altura de 21.6 metros, bastante alto, ¿ya? Y dice, cuando la profesora está a una estancia D, ah, sí es conocido. Dice que vale 1.5 metros. La distancia acá es 1.5 metros, ¿ya? Ahora, repetimos, dice entonces, otra vez, la distancia, dice, cuando la profesora está a la distancia 1.5 metros de la trayectoria, ¿no es cierto?, de este globo. ¿Correcto? ¿Qué más va a pasar? Si la estructura de la profesora vale 1.6 metros y camina con rapidez 0.5, indique el valor de verdad. El globo golpea la cabeza a la profesora. Pregunta, si golpeara la cabeza a la profesora, significa que la profesora estaría, por proyección, estaría por acá, tomando de base la altura de ella. Entonces, si acá fuera la altura, ella tiene una talla, dice, de 1.60 metros, 1.6 metros. ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta es, si golpeara, si golpeara el globo a la persona, entonces, ¿qué altura tendría que viajar el globito? Veinte. Según el gráfico. Veinte. Veinte metros. Correcto, sería 20 metros, ¿no es cierto? Veinte metros. Ah, ya, entonces, diríamos acá prácticamente, ¿no? Por lo tanto, ya, si es que golpeara, ¿no es cierto?, tendría que pasar eso, tendría que pasar eso. Pero, ¿sabes qué? Un detalle. Si golpeara, significaría entonces que esta persona que está viajando con 0.5 metros por segundo en un tiempo T, ¿no es cierto?, que no sabemos cuándo es el tiempo, tendríamos que tener una evaluación de un tiempo, digamos, simultáneo, ¿no es cierto?, e igual, para que entonces ambos coincidan. El tiempo que viaja el globo, ¿no es el tiempo de la persona, o no, muchachos? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Como un tiempo de encuentro? Digamos. Como un tiempo de encuentro, ¿no? O sea, buscamos la simultaneidad, ¿no es cierto?, que sean simultáneos. Si es que, lo golpear. Si es que lo golpear. Felizmente tienes un dato. Distancia, ya que es velocidad constante de la persona, es 0.5 T. Pero a ti te están diciendo que ella, a la línea de la trayectoria del globo, está a medio metro. Ah, entonces ella, pues, la distancia es de 1.5, entonces podríamos, tal vez, calcular el tiempo, no sé. ¿Qué les parece? ¿Se puede calcular el tiempo o no, muchachos, ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo sería, entonces, ahí? Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres. Tres. Tres, ¿no? Entonces acá, si eso pasara, entonces acá sería T igual a tres segundos. Ya está. ¿Está bien así? Tres segundos. Listo. Entonces, ella camina, va caminando, ¿no es cierto? Y justo cuando llega a la línea trayectoria, ha pasado tres segundos. Ha pasado tres segundos. Se supone, se supone que si va a golpear acá, en la cabeza, acá, 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 en la cabeza, entonces, este viaje también tomaría tres segundos. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Este sería el tiempo de la persona, en caso de llegar acá, ¿no? De aquí hasta acá. Ya estamos suponiendo. Para el globo. Para el globo. Entonces, decimos, vamos a descubrir cuánto vale el tiempo. X. La altura, para el que ha recorrido el globo, sería cuánto. Claro. Como quieras, número galería, también puedes aplicarle. Para que pueda, para que este viaje, la altura tendría que ser la altura total del edificio menos de la persona. Y me dijiste 20 metros. Altura sería 20 metros. Pero tú sabes que altura es igual a la velocidad inicial por tiempo, más, a ver, apliquemos aquí la fórmula de caída libre. ¿Ya? A ver, ayúdame, por favor. Escucho. A ver, ya, o sea, un medio de la gravedad que por tiempo al cuadrado, ¿correcto? Pues acá empezamos, 20 es igual, la velocidad inicial es cero, acá el g vale 10, ¿no? Acuérdate, todo el problema lo hice, g vale 10, 10 entre 2 sería 5t cuadrado, 5t cuadrado. El 5 pasa a dividir. Amigos, ¿cuál sería el tiempo del globo? ¿Cuál sería el tiempo del globo? Dos segundos. Dos segundos. ¿Vos acuerdan cuándo es un momento? Dos segundos. Ah, ¿qué sucede? Para que haya impacto, la persona tiene que viajar tres segundos y el globo tendría que tener el mismo tiempo. Pregunta. ¿Sucede eso? No. No. Entonces, ¿qué está pasando? La persona ha llegado y justo, el globo, frente a sus ojos, está cruzándose, ¿no es cierto? Y cae. Ella avanzó tres segundos, ¿no es cierto? Y el globo ya cayó. ¿Es cierto? El globo ya cayó. En consecuencia, ¿qué sería la primera afirmación? Háblame. Falso. Falso. Porque para que el globo le impacte, tendría que haber avanzado un tiempo igual al del tiempo de impacto, ¿no es cierto? La primera es falso. El globo no le impacta felinmente, ¿no? Ese alumno, no chistoso. La persona le habrá jalado solamente un globazo que es falso la primera. Segundo, ¿qué dice Lelo? Lelo. A ver, ayúdeme, ayúdeme. ¿Qué dice el segundo? El globo no golpea a la profesora. Claro, el globo no golpea. Entonces sería, perdóname. Y tercero, ¿qué dice, por favor? El globo pasa. Cero coma cinco metros delante de la profesora. Claro. Como dijimos, la persona recién va a avanzar, va a llegar a la línea de trayectoria, y el globo frente a ella está pasando, ¿no? Saludándome. Silbándote ahí. Te acuento. Entonces, obvio, el tiempo tendría que ser solamente dos segundos. Ella, en dos segundos, ¿dónde está? En dos segundos, ¿qué distancia ha avanzado? Un metro. Un metro. Un metro. Ah, profe. Entonces, un metro. Pero hasta la trayectoria sería 1.5. Conclusión, le faltaría medio metro para llegar a esa línea de trayectoria, ¿sí o no? Entonces, no. ¿Pregunta? Escucha, por favor. ¿El globo cae en dos segundos al suelo o a la altura de la profesora? A la altura de la persona. A la altura. Porque recuerda que el análisis era que caiga en la cabeza de la profesora. ¿Por qué le está repitiendo la altura a la altura del edificio, no? Claro, le ha gustado, ¿no? Los 21.6 menos la de la profesora, que es 1.6, ¿no? La profesora chiquita, 1 metro 60, la diferencia sería 20 metros, ¿no? Pues ha puesto acá 20 metros. Ahí ya, profe, gracias. A ver, por favor, mientras tanto, me olvidaba. Si desean, ahí está la, pueden hacer la captura de pantalla, por favor, para situaciones de escaso. ¿Listo? A ver, hagamos un problema más, por favor. Problema número 8. Ya. Le voy a robar un tiempito a... Ketty, por favor, discúlame, Ketty, ¿cómo estás? Ah, sí, escucho. A ver. ¿Podrías el problema 16? Digo, el problema 10. A ver, te doy una idea. Un auto se mueve con aceleración constante. Dice, y tiene una velocidad 12 metros por segundo. Parece como el anterior problema. Más 12 metros por segundo, dirección eje X de derecha. O sea, cuando su coordenada dice en el X, o sea, en la posición 3. Cuando está en la posición 3, dice, ¿no? Si la posición del auto dice es... Si la posición del auto en el tiempo de dos segundos es menos 5, determine la magnitud de su aceleración. Ya. A ver. Termine la magnitud de la aceleración. A ver, ¿puedo borrarlo ya, por favor? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Sí, Urpi, ¿lo borro ya? ¿Me avisas? ¿No? ¿Todavía? A ver. Ya, tómale captura de pantalla, entonces. Púrese, púrese, púrese. A ver. Por favor, me dicen en forma audible si ya lo puedo borrar. Sí, ya lo puedo borrar. Sí, ya lo puedo borrar. Profesor. Sí. ¿Podríamos explicar, por favor, lo que dice para el globo, de ahí, de abajito? A ver. Ahora, dime, dime, por favor. El de donde dice para el globo, esa parte también entendí. ¿Acá? Sí, por favor. Ya, dice para el globo. Yo te dije, el globo viaja con calle libre. Bueno, no, es un error, Rubén. El tiempo es un tiempo que no sabemos, vamos a descubrirlo, y recorrería para que golpea a la persona 20 metros, ¿no es cierto? La altura del edificio menos la altura de la persona, entonces 20 metros. Entonces, altura en calle libre es velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Como la, como se deja caer la velocidad inicial del globo es cero, cero. Entonces, 20 es igual a la gravedad de 10 entre 2, 5, 5 T cuadrado. Entonces, 20 es igual a 5 T cuadrado, ya pues, sácale quinta, quinta y 20 es 4, ¿no? 4, 4 es igual T cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? Valdría 2, ¿no? 2 al cuadrado 4. Gracias, profesor. 3, 2, este es diferenciador, ¿no? Así. Listo. A ver. Pulpi, ya voy a borrar por ese lado, ¿ya? A ver. Ya que me han preguntado directamente ese problema, ¿ya? Vamos a plantearnos, ¿correcto? Listo. A ver. El problema, este, 10 me dice. A ver. ¿Qué dice el 10? Dice, un auto se mueve con aceleración constante. Vamos a ver. Cuando dice aceleración constante, estás hablando de MRV, ¿ya? Vamos a graficarlo por acá. Vamos a poner los puntos, puntos, y ahí está. Leemos. Entonces, dice, tiene una velocidad de más 12 en dirección más X, cuando su coordenada está en 3. Entonces, suponemos que acá es X0. X0, ¿no? Pero si está en el X más 3 metros, entonces acá el objeto tiene una velocidad. Una velocidad en el eje horizontal, obviamente, de 12 metros por segundo positivo, se está yendo a la derecha. ¿Ya? ¿Qué más? En el, dice, cuando su coordenada está en más. Si la posición del auto, dice, en el tiempo dos segundos, es menos 5. ¿Tú sabes qué es menos 5? No sé quién me ha preguntado, disculpe, amigo, pero voy a ponerlo acá. Si es menos 5, está más atrás. O sea, acá. X igual a menos 5 metros. ¿No es cierto? Es obvio que está en la posición anterior. ¿Ya? Acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer. Dice, cuando está en la posición menos 5, dice el tiempo, ¿cuánto es? Dice que el tiempo, estamos en el instante dos segundos. ¿Ya? Que termine la magnitud de la aceleración. La aceleración. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, acá tengo este dato. Vamos a ver. Entonces, no se olvide que acá, por supuesto, hay una aceleración. ¿Correcto? Hay una aceleración. ¿Ya? Entonces, el auto, dice, bien claro, dice, se mueve el auto, dice, se mueve con aceleración constante. La velocidad vale más 12. Ahí está. En la dirección del eje más X. Cuando la coordenada dice, estamos en el X más 3. Entonces, si la posición del auto fuera en el tiempo 2, igual a menos 5, entonces, bueno, en ese instante, está 2 segundos, ahí la posición es menos 5. ¿Ya? Acá está la posición 0. ¿Ya? Y acá más 3. Listo. ¿Qué podemos decir entonces ahí? Bueno, entonces, ese es tu gráfico para el trabajo esto del cálculo de la aceleración. A ver, ¿alguna idea para poder trabajar esto? Ya que estamos ya a 6 y 40, ya. Ya se nos ha hecho la hora. Disculpa, Ketty, que estoy, me he pasado un poquito de tiempo. ¿Ya? Pero, este... No se preocupe, profe, no se preocupe. Está bien. Ya. Ya. A ver. ¿Qué tenemos acá de datos? Tenemos acá más 3, tenemos acá menos 5, tenemos acá una distancia de recorrido. ¿Está bien? ¿Una distancia de cuánto? Sería acá 8 metros. ¿Correcto? ¿Estamos? Ahí está, ¿no? 8 metros. Ahí está. Me parece muy bien los que están editando las claves. De repente algunos tienen sus claves ya alistadas. Muy bien. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué datos tenemos nosotros? A ver. ¿Qué más podemos hacer en ese caso? También dice que para el tiempo 3, la velocidad es 2. velocidad 12, acá está velocidad 12, la velocidad 12 dice en la dirección X cuando su coordenada vale más 3, cuando X vale más 3. Si la posición del tiempo 2, si la posición del tiempo 2, ahí está, ¿no es cierto? Es menos 5. Ah, sí, es cierto. Sí. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Ya. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Ideas, ideas, ideas. 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 A ver. 22, pero parece que faltan datos. ¿Te parece que faltan datos? A ver. Gracias. Sí, parece que faltará un dato, ¿no? Porque tengo la distancia, tengo la velocidad final, ¿cierto? El tiempo no lo tengo. Ya, bueno, tengo el tiempo dado acá nomás, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Sí, pues, porque acá tengo, acá necesito una, al menos una posición. ¿Cierto? Distancia 2, menos distancia 1. Claro, la diferencia de distancia. Sí, creo que nos falta un dato. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, porque acá tenemos... Sí, porque acá tenemos... Claro, ¿no? Ah, lo que pasa, señorita, joven, que me está preguntando, le pongo acá dos segundos porque es el instante, o sea, en ese momento está en la posición menos 5. Según el problema, dice, según el problema. Según el problema. Ya, o sea, el tiempo le ponen acá dos segundos, ¿no es cierto? No es que haya durado de acá a cada dos segundos, sino que es en el instante dos segundos. Acá lo dice, acá lo dice, ¿no? Dice, si la posición del auto dice en T dos segundos, dice en T dos segundos es menos 5 metros. Así es, en T dos segundos. Ay, 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 ajá, en T dos segundos. Ok. Entonces, una sugerencia, ya que ahorita ya estamos contra el tiempo también igual yo. Mira, si supongamos que acá tenemos el objeto en esta posición, ¿no es cierto? Acá estaría el tiempo cero, ¿correcto? Acá en el tiempo cero. Estoy buscando una solución para que ustedes puedan, vayan planteando, por supuesto, ¿no? Acá habrá una distancia, vamos a ponerle de uno, ¿cierto? Ya, de uno hasta acá. Luego acá la distancia de ocho metros y en todo ese viaje habrá una distancia de dos. Entonces, la distancia que recorre el móvil desde el tiempo cero hasta acá sería de dos, ¿no es cierto? Todo esto hasta acá. Si de dos menos de uno es igual a ocho metros, ¿no? De dos menos de uno es igual a ocho metros. Entonces, de repente podemos plantear una fórmula para la distancia, ¿cierto? Ya, donde acá la distancia sería acá, ¿qué cosa? Sería acá velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá de uno, menos de uno que sería menos velocidad inicial por el tiempo total hasta acá, ¿cierto? Entonces, vamos a poner menos porque estamos restando con este negativo un medio de la aceleración por el nuevo tiempo al cuadrado, ¿ya? Y esto vale ocho metros, ¿ya? Entonces, acá tenemos una fórmula que puedes plantear de repente, ¿no? Que se puede hacer también con la fórmula general, ¿ya? ¿Qué más? Otra fórmula más, bueno, otro dato más que te valdría, de repente sería el cálculo acá, ya tenemos las posiciones para la velocidad final. Acá, tú sabes que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, donde este tiempo sería acá el tiempo de uno, ¿ya? Si lo planteas, este, todo esto, ¿no? ¿Ya? Si lo planteas solamente de acá a acá, sería la resta de los dos tiempos que están cuadrados. O sea, obviamente ahí, amigos, parece que nos faltará un dato, por eso que no nos está cuadrando. En todo caso, en todo caso, déjame observarlo, déjame observarlo, ¿ya? Y lo voy a poner, este, lo voy a, ¿cómo se dice esto? Lo voy a poner en una hoja para mandarte, ¿ya? Te lo mando, si es que la solución se da, ¿ya? Te lo mando, le voy a pasar a Miss Ketty. Ketty, ¿me está escuchando? ¿Miss Ketty, me escucha? Ya, creo que no. Entonces, si encuentro la solución, como te dije, lo mando. No, pero si la escucho. No, si la escucho. Si, voy a analizarlo, parece que faltará un dato. Si faltará un dato, le completo el dato y te lo manda tu WhatsApp y le mandas a los chicos. ¿Te parece bien? Está bien, está bien. Ya, ya, chicos, me estoy comprometiendo, ¿ya? Lo dejo, jovencitos, porque quiero y no quiero interrumpirles sus labores, ¿ya? Cuídense mucho, por favor, ¿ya? Y estamos viéndonos pronto. ¿Nos vemos pronto, cuándo? El día, miércoles, ¿no? ¿Qué es típico, no? Sí, nos vemos el día miércoles pronto. En la mañana. Ajá. Ya, chévere. Profe. Profe, gracias.